¿Cómo están queridos amigos? Soy Javier Echavarría y los invito a participar del USATURDAY virtual 17 de octubre 9 de la mañana donde hablaremos sobre la vocación, cómo conocerla, cómo poder comprometerte con tu profesión y también habrán talleres de carrera, estarán los egresados del USAT 17 de octubre 9 de la mañana, así que inscríbete. ¡Gracias!